Hola, hola amigos, bienvenidos a mi canal, aquí estoy con un nuevo video amigos, como ven aquí tengo un pedacito de cebolla, tengo dos ajos partidos a la mitad, tengo ajonjolí y también tengo chiles de árbol secos o chile piquín según como ustedes quieran llamarle, aquí tengo también una cazuela donde los voy a dorar, tengo aceite, amigos voy a hacer una rica salsa de ajonjolí, deliciosa, voy a ponerle aceite a la cazuela para dorar, ahorita los chiles, tenemos que ponerlo con la flama muy baja porque si no estos chiles son muy delicados, se pueden quemar rápido, con la flama lo más bajo que la puedan poner, vamos a poner los chiles a darle una revolteadita rápido y a sacarlos porque si no se queman, amigos como ven ahí, miren ahí estoy dorando los chiles y vamos a sacarlos ya porque si no se nos van a quemar ahí los guardo que se enfríen un poco lo siguiente que vamos a hacer, vamos a dorar el ajongolí bien tostadito también con la flama bien baja porque también es delicado hay que estarlo moviendo no hay que estarlo moviendo para que no se nos va a quemar miren amigos los chiles tienen que estar bien doraditos que no se nos queme y hasta que quede bien dorado o tostado como ustedes quieran dorado o tostado esta salsa es riquísima amigos como ven miren amigos aquí tengo la conjolilla está bien doradito, bien tostadito y también los chiles voy a ponerle más aceite amigos porque esta salsa es en aceite no le voy a poner agua el aceite nos dura más la salsa voy a dorarlos bien doraditos también la cebolla y el ajo y ya después que tenga doradito todo voy a dejar que se enfríe un poco todo para poderlo moler porque si no el vaso de la licuadora se me rompe tengo que dejarlos enfriar un poco todo pues ahorita ya se enfrió un poco todo voy a empezar a moler todo voy a mezclar todo ahí en la licuadora todo junto ya le puse los chiles voy a ponerle la roncoli y voy a ponerle los ajos con la cebolla y el aceite y le puse un poquito más de aceite amigos para que se pudiera moler porque se veía un poco seco y también sal al gusto amigos como ustedes quieran como ustedes les guste de salada las cosas así cada quien miren amigos ahí la tengo ya la molí miren aquí si quedó amigos la salsita bien rica para acompañarla con una carnita asada con unos taquitos con lo que sea que uno tenga miren amigos huele tan rico estas salsitas bien deliciosa ojalá y se la hagan para que la prueben a mi me gusta mucho tener esta salsita para acompañarla con mis guisos a veces cuando guiso o alguna carne o un pollo a veces le echo una cucharadita así de de esta salsita y le da un sabor bien rico bueno gracias amigos Dios los bendiga espero les guste el video hasta la próxima amigos que estén muy bien